La última pregunta de Sara Pablo de Grupo Fórmula fue cuestionar, para cuestionar al general secretario de la Defensa, Crescenzo Sandoval, cómo fue que pasó el hackeo con la guacamaya. También le preguntó a López Obrador si la información que ha dado es verdad, si se ha vinculado a funcionarios locales con el crimen y si le pasaron la información a las fiscalías de los estados. Y el presidente, entre risas, le dice que más bien quisieran que les ayuden a hacer el caldo gordo tratando el tema que fue un rotundo fracaso. En general, así le dice a Sara, con todo respeto, Sara, porque se entiende un respeto de hace ya muchos años del presidente a Sara Pablo, quien lo ha cubierto como reportera desde hace ya mucho tiempo. A ella la conoce, el presidente López Obrador le habla por su nombre y etcétera. Entonces, se entiende este respeto. Dice, mira, mira Sara, con respeto para ti, de vez en cuando te tengo que contestar de esta forma. Así lo planteé hasta el final, ¿no? Pero pues el chiste es que no se manche la mañanera. Le dice que pues más bien quisieran que les ayuden, quisieran en los medios de comunicación tradicionales, las esferas del poder, los adversarios conservadores, que les ayuden en la mañanera para hacer el caldo gordo de esto del hackeo y etcétera, tratando un tema que en realidad fue un rotundo fracaso. Esto de rotundo fracaso no lo dice Antonio Ruiz, no lo dice el presidente López Obrador nada más, no lo dice Vicente Serrano, lo dicen personajes como Sergio Sarmiento. Bueno, doña Ceci, disculpe que la tire al agua con esto, no sé si tiene por ahí las declaraciones, me parece que son del lunes, de Sergio Sarmiento, en las que pues dicen estos programas de Televisa que fue un verdadero fracaso, que la estrategia pues no le sirvió para nada. Lo mismo dice López Dóriga y etcétera, así lo reconocen. López Dóriga que trabaja en Grupo Fórmula, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dice Sergio Sarmiento, que le digo, no lo está diciendo solamente López Obrador, no lo dice Toño Ruiz, no lo dice sin censura, lo dicen los mismos sujetos que detentan la ultraderecha. Sergio Sarmiento hasta se ha puesto playeras en las que dice que es un periodista fifí, ¿no? Pues esto fue lo que dijo Sergio Sarmiento. Hasta este momento yo no he visto ningún misil y por lo menos no lo veo en el sentido de que yo no veo hasta este momento que esto haya tenido ningún peso ni en la popularidad del presidente ni en la aceptación de la Secretaría de la Defensa. Yo no he visto que nadie esté diciendo en este momento, retiro mi voto en el Congreso de apoyo a la militarización de la Guardia Nacional porque ya vimos cómo son. La verdad es que lo que yo he visto hasta este momento no ha tenido un impacto. Hay cosas menores, hay cosas mayores, pero en términos generales el impacto político hasta este momento ha sido nulo. Y esto yo creo que en buena medida se debe a la forma en que políticamente lo ha manejado el presidente. Y si la idea de Guacamayas, como ellos dicen, era mostrar todos los abusos de las Fuerzas Armadas mexicanas, eso sí es un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso, ya lo había dicho Sarmiento, lo dice el mismo presidente López Obrador, dice, es un rotundo fracaso en general. Dice, hay que ver cómo lo anunció Carlos Loret de Mola, como si fuera el derrumbe de su gobierno y que seguramente les costó mucho en la ultraderecha mexicana, desde los conservadores, les costó mucho dinero por todos los estrategas, todos los asesores y expertos que usaron. No es un secreto que el portal Latinus pertenece al hijo y al yerno de Roberto Madrazo. El mismo lo ha dicho. Se han planteado una serie de investigaciones periodísticas en las que se habla del financiamiento de grandes políticos del PRI y del PRD en esa plataforma política que encabeza Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él ha establecido, que ha reconocido, por los que ha ofrecido disculpas, algunos, por ejemplo. Y bueno, pues es interesante que el nuevo presidente López Obrador plantee cómo es que seguramente les costó una lanota, por la cantidad de estrategas que se aventaron, asesores y expertos que usaron. Pero dice que salió puque. Y dice, solamente Adán Augusto me va a entender con lo que le planteo. Yo me puse a investigar qué es eso de salió puque y encontré que es un tabasqueñismo, así se les llama, ¿no? Ya ve que los tabasqueños tienen siempre estas palabras muy interesantes. Es un tabasqueñismo que implica algo podrido, es decir, pues salió podrido, ¿no? Es como un huevito que quisieron cocinar y cuando lo abrieron, pues estaba bien podrido, ¿no? Planteo que ahora quisieran que siguieran hablando de eso porque no les funcionó, pero que la mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel y que no tiene que ver con la calumnia, que no tiene que ver con la guerra sucia, que cuando hay algo así se apuren a buscar, pues no va a ser fácil. Que a él, por ejemplo, lo han investigado desde 1977 con Miguel Nazararo, quien decía que era comunista. Y que, pues quieren engancharlo en lo que traman los adversarios conservadores, pero, pues que no muchos de ellos piensan, ¿no? Que sus adversarios conservadores no piensan, sino que traman. Traman qué maldad van a hacer, pues son malos de Malolandia. Y él dice, y por eso, Sara, de vez en cuando tengo que responder así, pero no se va a manchar a la mañanera. Así que, pues ahí está. Miren, es muy interesante. Lunes, Dalila Escobar con proceso, hace este tipo de recriminaciones, reproches, ahí en la mañanera. Martes, Arturo Cerda, del financiero Bloomberg, las mismas recriminaciones de Sara Pablo, pero así, ¿no? Es como el momento de la ultraderecha ahí, en la mañanera. Miércoles, Sara Pablo. ¿Quién será mañana? ¿A quién tendremos mañana ahí en la mañanera? ¿A Denis Dreser? El presidente cerró diciendo que están usando cualquier información y que, pues, la guacamaya, en todo caso, se volvió sopilote. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso, qué grueso! Bueno, le pido a don David que, por favor, nos...